Pues a las 12.37 recibimos ya nuestros estudios y podéis seguir esta entrevista a través de nuestra web, en streaming, a la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Mónica, buenas tardes y bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero, Mónica, en un día como este es pedirte una valoración, una reflexión en torno al fallecimiento de Rita Barbera. Bueno, pues la muerte, y más cuando es tan repentina e inesperada como esta, siempre nos causa consternación, ¿no? Porque, bueno, pues nos motiva la reflexión, el silencio. A mí, por lo menos, la muerte siempre me evoca el silencio. Creo que es mejor acompañar la muerte con el silencio y, en todo caso, es el día de estar con sus familiares, con sus amigos y amigas, con la gente que la quería y mostrar nuestra solidaridad con ellos. Un día complicado, evidentemente, en el que todo el mundo ha tenido un recuerdo para la figura histórica, indudable, a margen de las valoraciones de Rita Barbera. Bueno, permíteme, porque, aprovechando, quería también pedir a Mónica qué le ha parecido la actitud de Unidos Podemos esta mañana ausentándose del Congreso en ese minuto de silencio. Bueno, son esos momentos, como digo, de consternación, donde es inesperado, todo va muy rápido. Compromiso ha quedado al minuto de silencio, ¿no? Al fin y al cabo, había sido una decisión, supongo que de la mesa del Congreso o de la presidenta del Congreso, y por respeto institucional, pues, compromiso ha quedado. Pero yo también entiendo las explicaciones que ha dado Unidos Podemos de separar lo que es el plano del respeto a la muerte, del respeto personal a sus seres queridos, que en este momento están pasando unos momentos difíciles, y todos los que hemos pasado por aquí lo sabemos y podemos empatizar con el dolor de la gente que la quería. Pero luego hay un plano también político donde, bueno, las explicaciones de separar lo personal de lo político, pues, yo también las entiendo. Por lo tanto, creo que en estos momentos no hay que juzgar ni una actitud ni la otra, y en todo caso, yo también prefiero quedarme en el plano personal del respeto a sus seres queridos y dejarlo ahí. Creo que ya habrá tiempo para analizar otras cuestiones. Bien, vamos ya a hablar de esta campaña que ha presentado la Consejería de Igualdad de Políticas Inclusivas. No hay excusas, vamos a por ellos, con el hashtag UnhomedeVeritat y con spots tan interesantes. Ahora nos contarás, Mónica, cómo se ha gestado como este. Claro que quiero conocer antes su opinión. Un hombre de verdad comparte decisiones con su pareja. Eso no es más que un estereotipo incluso. Un hombre de veridad denuncia cual sea igual forma de masculismo. ¿En serio? ¿Qué te parece divertido? Un hombre de verdad no compra mujeres. Mirad el hecho WhatsApp. ¿Qué dios? Un hombre de verdad respecta la intimidad de la su pareja. Con que mitja taronja. Un hombre de verdad vol al su costado una dona completa. Una campaña que Mónica Oltra presentaba ayer y por lo que ya estamos escuchando, una campaña que parece muy de calle, no muy de... Vamos a buscar la realidad de las cosas. De hecho, dos de los protagonistas de este spot son dos personas anónimas que habéis encontrado en la calle. Sí, efectivamente. Lo que hemos querido es implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género y además implicar a la parte masculina que siempre se ha quedado fuera de las campañas. Esto, efectivamente, hemos implicado a personas conocidas como Gallán, del Valencia, como a Casaña, el líder de seguridad social, como... Bueno, hay un actor también que agadea y luego también personas anónimas que han querido colaborar, ¿no? Hombres anónimos. ¿Por qué? Porque queremos poner en valor a esos hombres que nosotros hemos denominado hombres de verdad, que son aquellos que no se callan ante las agresiones machistas, son aquellos que no contribuyen a generar un imaginario machista y de desigualdad, porque al final la violencia de género es la expresión más grosera de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Y hemos de atacar la cuestión por la raíz, ¿no? Y ayer lo decía también el presidente, ¿no? El problema son algunos hombres que generan violencia contra sus parejas o contra sus exparejas. Bueno, pues impliquemos al resto de hombres, pongámoslos en valor y digamos que esto no tiene lugar en la sociedad, que efectivamente vamos a por ellos, a por los agresores, que no los queremos en nuestra sociedad, que no tienen lugar y vamos a sacar a las mujeres de esa situación de soledad donde muchas veces se han encontrado, ¿no? Yo, esos carteles en los que muchas veces había una mujer sola, magullada, y abajo ponía no está sola, era casi una contradicción, porque la foto contradecía el lema, porque en realidad estábamos colocando a la mujer sola frente al problema, ¿no? Y aquí lo que queremos es derribar esos muros entre los que se produce la violencia de género e implicar la sociedad en la denuncia, en la protección de la víctima y en derruir esa imagen de que el hombre deseable es aquel que va de macho por la vida, ¿no? El hombre deseable es el que respeta la libertad de su pareja, es el que no le impone normas de conducta o de vestimenta, es el hombre que en definitiva, como dice muy bien Casañ en el anuncio, no quiere un complemento, sino que quiere una mujer completa. Además, particularmente esta campaña me gusta por esos mensajes directos que hacen falta, a veces se busca simplemente un eslogan bonito, pero eso no es suficiente, ¿no? Y ojalá sí, ojalá sí, pero yo pregunto, ¿crees que los trogloditas entenderán esta campaña? Bueno, yo creo que los trogloditas lo que se tienen que sentir es aislados y ridículos. Yo creo que esta campaña también tiene un componente y es ridiculizar a los trogloditas, que muy bien descritos, ¿no? Porque en el fondo, si un hombre de verdad es el que respeta la libertad de su pareja y de las mujeres en general, el que no lo hace no es un hombre de verdad y tiene que verse ridiculizado por toda la sociedad y sobre todo también yo creo que los hombres tienen que desligarse de estos trogloditas, es decir, mira, yo no quiero formar parte de lo mismo que tú, tú no eres lo mismo que yo, y por tanto los primeros que tienen que apartar de ese colectivo a los trogloditas son los propios hombres porque al final ese estigma no puede caer sobre todos los hombres. Es obvio que el rol del agresor lo puede hacer solo un hombre, pero también es obvio que puede elegir y entonces vamos a poner en valor a los hombres que eligen y que eligen respetar a las mujeres, respetar su libertad y sobre todo sentirse ellos también mejor y más libres y más seguros al lado de mujeres fuertes y libres. Me parece que Mónica, que todos, tú como mujer, nosotros como hombres, desde pequeños hemos vivido situaciones en las cuales el concepto de hombría pues ha tenido muchos significados y es un momento para redefinir ese concepto de hombría, qué es la hombría, qué es un hombre de verdad, que es el lema, me parece muy interesante ese hueco en la definición de lo que es ser hombre. Claro, porque yo creo que además estos estereotipos que desde pequeñitos nos van imponiendo, ayer lo comentábamos en la presentación de la campaña, ya nos visten de un color nada más nacer. Las chicas muñecas, los chicos camiones, los chicos tienen que ser valientes, las chicas quieren ser princesas y al final no solo limitamos las posibilidades de desarrollo de las mujeres, también de los hombres. ¿Por qué los hombres no pueden tener el lado emocional más desarrollado? ¿Por qué los hombres no lloran cuando muchas veces necesitan llorar? ¿Por qué los hombres no pueden tener inseguridades? También es una manera de limitar el desarrollo de los niños y de los hombres. Entonces con esta campaña, ¿qué hemos hecho? Vamos a derrubir esos estereotipos. Claro que los hombres lloran y las mujeres somos valientes y claro que los niños también pueden jugar con muñecas y las chicas con coches. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a compartir todas las esferas y desarrollarnos emocionalmente a nivel locomotor? A las niñas se les castra muchas veces el movimiento. Oye, pues vamos a desarrollarnos todos y vamos a ser todos un poco más felices. Porque siempre se ha centrado esto en las mujeres, que el sistema del patriarcado limita a las mujeres. Pero no es verdad, también limita a los hombres y los limita en la esfera emocional que es muy importante para los seres humanos. Nadie somos nada sin sentimientos. Hay mucha gente que vive ancla en el pasado, que la vida ha cambiado, que la concepción de pareja es diferente. Ya no es como aquel viejo anuncio del coñac que habréis visto alguna vez, del señor que llegaba a casa después del trabajo y la señora le tenía que preparar las zapatillas, le salvia un coñac. Que no, que ha cambiado. Que ya no es cosa de hombres el coñac. Fíjate que a mí me pasaba en que en casa, mis padres, a mi madre le gustaba el café tocadito de coñac y a mi padre el café tocadito de anís. Y cuando venía el camarero siempre se lo ponían del revés. Y yo, era una cosa con la que hemos crecido, porque ellos se reían y se lo intercambiaban, o a veces le decían, no, no, es al revés. Y mi padre decía, aquí la fuerte es ella, ¿no? Bueno, estos estereotipos nos han acompañado toda la vida y yo creo que es hora de ir cambiándonos. O cuando te sacan la cuenta y si hay una pareja siempre se la dan al chico. Bueno, que solo tengo que sufrir, pero es verdad, es un ejemplo de lo que ocurre. Mónica, esta campaña la habéis hecho intentando unificar el mensaje. Habéis dicho que lo dijiste ayer, que no sería bueno, no es tan eficaz tener tantos mensajes dispersos. Vamos todos juntos a una. Todos juntos o casi todos, ¿no? Porque alguna institución no se ha sumado. No, alguna institución no se ha sumado. Yo sí que tengo que agradecer. Diputación de Castellón y Alicante, ¿no? Exacto, se ha sumado la Diputación de Valencia, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, los Ayuntamientos de Alicante, Castellón, Valencia, Torrevieja y Elche. Y, bueno, esto nos ha permitido, hay mucha población en estas ciudades, nos ha permitido dar un mensaje muy fuerte, muy potente, porque al final, si cada institución hace la guerra por su cuenta, tenemos 50 mensajes dispersos y nosotros pensábamos que era importante tener un mensaje y tener una campaña y hacerla más potente, ¿no? Pero yo sí que espero que estas instituciones el año que viene se sumen, porque nosotros tenemos vocación de cooperar y de colaborar. Y si hay un tema donde todos tenemos que hacer frente común, precisamente es la violencia de género y la lucha contra estas desigualdades y contra este horror, este terrorismo machista, ¿no? Y, por tanto, yo sí que espero que el año que viene estemos todas las instituciones. Has quedado muy diplomática, pero a veces uno se dice, caramba, porque a lo mejor alguna institución sea de signo político diferente, no va a tener claro un mensaje que no tiene nada que ver con la política, sino con la vida, un mensaje como este. Sí, sobre todo con una campaña como esta, que es muy de calle, que cualquier persona se va a sentir identificada. Yo, la verdad, es que ha tenido muy buena acogida entre hombres y mujeres, porque han dicho ya era hora que se cambiara el foco, ¿no? Y que dejáramos de presionar a las víctimas, porque cuando las campañas presionan a la víctima con la denuncia, lo que le están poniendo es otro peso encima, no solo el peso del agresor y de intentar salir de esa situación, sino además el peso de, tú tienes que denunciar y estás sola frente a este problema, ¿no? Sí que es cierto que esto es una de esas dinámicas que queremos cambiar, y es que porque una institución sea de otro signo político, ¿por qué no hacer frente común en esto, no? Siempre que haya una causa común que está por encima de las siglas de los partidos, yo creo que tenemos que hacer todos piña, y por eso digo que yo espero que el año que viene, yo quiero convencerlos de que participen, y de que nos hace fuertes a todos, esto nos hace más fuertes a todos que ir cada uno por separado, ¿no? Por tanto, no es que haya sido diplomática, es que tengo la esperanza de que podamos superar, ahora que tenemos instituciones más plurales, que las mayorías absolutas se acaban, que entendamos que el diálogo, la cooperación y la colaboración es el camino, y el que se sitúe fuera de eso, pues está equivocando. Qué mal ha venido la polémica de la vestimenta de las falleras, justamente cuando estaba a punto de lanzarse esta campaña. Sí, la verdad es que, vamos, parecía que ni a cosa hecha, ¿no? Porque realmente justo en esta semana, porque recordemos que el viernes es el día para la eliminación de la violencia de género, y se celebra la manifestación, que yo también invito a todo el mundo a participar en esa manifestación, en diversas ciudades de la Comunidad Valenciana, y sí, ha venido mal, porque en el fondo yo lo decía ya el viernes pasado, no podemos seguir repitiendo estos estereotipos contra los que estamos luchando, que es el hecho de que a una mujer adulta alguien le pueda decir, vete y cámbiate porque tu vestuario no es apropiado, o sea, ¿quién es nadie para decirle a una mujer adulta cómo se tiene que vestir, ni de qué manera tiene que mostrarse y expresarse en público? Porque en el fondo lo que estamos es repitiendo esos esquemas de dominación, porque normalmente el acompañante va a ser un hombre que le va a decir a la mujer lo que tiene que hacer, y esto en este siglo XXI se ha acabado, a una mujer adulta nadie le tiene que decir cómo vestirse, cómo expresarse, con quién compartir su tiempo libre, ni limitar en absoluto su libertad, aparte de otras consideraciones que, bueno, las explicaciones de para proteger a las mujeres con la vestimenta, oiga, a las mujeres nos protege la libertad, y la única consecuencia que pueda tener la vestimenta de una mujer es coger un resfriado o no, pero todo lo demás pues corre de cuenta de la libertad de la mujer. Si ya era cuestionable que existieran estas normas, muchos ciudadanos se han quedado muy sorprendidos, si es cierto que ese ha sido, que haya habido un añadido, que lo acabas de citar, el hecho de que los acompañantes de las falleras les digan, no, vuélvete a casa que no vas bien vestida, y que ese añadido haya venido de manos de un gobierno progresista, que no se haga una decisión del gobierno, pero que en el amparo de su gobierno han decidido, y a muchos los ha sorprendido. Bueno, sí resultaba sorprendente, ¿no? En vez de ir cambiando estas normas para eliminarlas, más allá de que yo sí que creo que sobre indumentaria tradicional puede y debe haber algunas normas, uno no puede ir a la ofrenda vestido de, no sé, de Nazareno, Son normas de sentido común. Son normas de sentido común, o en algún acto estas normas de etiqueta, ¿no? Que dicen ellos smoking y ellas traje de cóctel. Bueno, bien, son estas normas de etiqueta, que también para algunos son obsoletas, pero están ahí y son igualitarias para ellos y para ellas, ¿no? Es cierto que, en fin, que aquí estamos entrando en la esfera, además, personal íntima y de libertad, pero bueno, lo bueno que tiene, yo creo que hay que destacar también lo positivo, es que tanto el Ayuntamiento como Junta Central Fallera, como todo el mundo fallera, han reaccionado rapidísimamente, y a mí una de las cosas que yo rescato en positivo de esta polémica es que la sociedad ha reaccionado sin fisuras. Es decir, esto, en este siglo, oiga, esto forma parte del pasado y ya no tiene lugar en nuestra sociedad, y eso también es bueno, porque pulsamos por dónde le va a la sociedad y la sociedad está mucho más avanzada a veces que determinadas normas que forman parte del pasado, ¿no? Lo que no quita que a alguien se le han colado o a alguien ha metido la pata bastante. Volvamos a la campaña. Un hombre de veridad. Y ahora quiero hablar de la gente joven, precisamente uno de los mensajes, habla de mirar los mensajes de WhatsApp, de la pareja, por ejemplo. Es preocupante la cantidad de casos que se están dando entre chavales y chavalas de depresión, siendo los jóvenes los que, en teoría, tienen toda esta educación que hemos venido dando en los últimos años. Sí, la verdad es que esto es algo que nos preocupa. Ya el año pasado iniciamos una campaña para el 25 de noviembre que se llamaba No me toques el WhatsApp. Era muy elocuente también y va dirigida fundamentalmente a los adolescentes del segundo de la ESO porque es donde, digamos, empiezan a establecerse las relaciones personales, las relaciones de pareja, empiezan a despertar al mundo de los afectos sentimentales. Y entonces queríamos una campaña en la que hicimos centenares de talleres no solo con los adolescentes y las adolescentes sino también con sus padres y madres para que supieran identificar tanto ellas como ellos qué era una relación amorosa y qué no lo era. Es decir, cuando alguien te dice déjame ver tu WhatsApp o dame las claves del Facebook o dame tu móvil que quiero ver quién te ha llamado o con quién te ha sido hoy eso no es una relación de amor, eso es una relación de dominación, de posesión, de lo que queramos, de un principio de maltrato, pero no es una relación de amor. Que ellos sepan identificar y ellas sepan identificar que eso no es una relación sana ni te quiere. Si te está pidiendo los códigos del WhatsApp es que no te quiere. Y ya empezamos por ahí y este año en la campaña hemos querido introducir también este mensaje porque las redes sociales es un avance muy grande pero también es otra posibilidad de control que en una relación de dominación se puede establecer. Y ahí tengo que agradecer a José Luis Gallá que se ha implicado, futbolista del Valencia Club de Fútbol, también al club que se ha implicado y ayer estuvieron en el acto porque, claro, él tiene una imagen que llega mucho a la gente más joven, a los adolescentes, además él mismo tiene una imagen como muy adolescente y él es el que da el mensaje de mirarle el WhatsApp que dices un hombre de verdad respeta la intimidad de su pareja, ¿no? Entonces queremos seguir trabajando esto porque las cifras son alarmantes porque la encuesta de la población adulta dice que el 92% de los hombres rechaza la violencia de género pero sin embargo uno de cada tres jóvenes ve con buenos ojos que en un momento dado le pueda imponer a su pareja no ver a sus familiares o a determinados amigos le pueda imponer la manera de vestir esta falda tela largas o le pueda imponer el verle las redes sociales el WhatsApp, etc. y eso nos preocupa y por eso estamos, digamos trabajando mucho también con la Consejería de Educación Investigación, Cultura y Deporte el tema con los chavales más jóvenes y queremos además cada vez pasar de la ESO a primaria y empezar a trabajar estos temas de igualdad ya en los colegios ya no solo en los institutos sino también en los colegios El otro día estábamos hablando justamente del incremento de las agresiones acosos y agresiones sexuales en los menores en los colegios y la sociedad aunque estaba contándonos nos decía como muchos jóvenes un número excesivo consideran de hombres una actitud machina de macho la agresión sexual a su compañera estamos hablando de jóvenes de 12, 13, 14, 15 años y bueno todas estas compañeras la eficacia es indudable pero al final estos jóvenes como decíamos no viven en las cadernas viven en familias que les educan y que seguramente están transmitiendo unos valores muy distorsionados y ahí está el núcleo de la actuación Ahí está el núcleo en las familias pero también en los medios de comunicación porque hay veces que hay familias que digamos han educado en valores y de repente se encuentran con una situación absolutamente inesperada y dicen ¿cómo es esto posible? y no se lo explican y es que ahí la televisión también tenemos que reflexionar sobre qué mensaje estamos dando Hay programas de televisión el otro día veía un corte de un programa de televisión donde salía un chaval joven diciendo que oiga que él se había calentado con estas palabras y que ella no le podía decir que no cuando él ya se había calentado claro que en ese momento la periodista que llevaba el programa que además era una mujer no le dijera oye tú fuera del plato aquí no hay lugar para este tipo de declaraciones eso que estás diciendo es una barbaridad que no le afeara la conducta a mí me parece dramático yo creo que también tenemos que reflexionar y ahí yo creo que el gobierno de España con este pacto de estado que estamos pidiendo para luchar contra la violencia de género debería plantearse porque al fin y al cabo la televisión es espacio radioeléctrico y es un espacio público son concesiones públicas a empresas privadas tendríamos que decir oiga aquí hay una línea que no se puede pasar no puede ser que en un programa se denigre la imagen de la mujer se justifiquen las agresiones sexuales porque oiga yo me calenté pues si te has calentado duchita fría que es como se combate en estas cosas y que no pase nada que no haya un reproche social que la sociedad no se le tire encima que la persona que está conduciendo el programa no lo tire del plató porque aquí hemos de demostrar tolerancia cero la violencia contra las mujeres tiene que ser combatida en todos los ámbitos y la televisión juega un papel fundamental y a veces hay padres y madres que dicen que hemos hecho mal y en el fondo bueno pues hay un momento donde los padres y madres jugamos un papel menor en el desarrollo de los chavales sobre todo en la adolescencia donde además se separan de los padres luego hay un momento de reencuentro pero donde en el grupo a través de los mensajes que llegan desde fuera pues van conformando su personalidad y la televisión es una herramienta muy poderosa que tenemos que reflexionar mucho sobre qué tipo de programas se están haciendo te has adelantado porque te quería preguntar por eso hay algunos programas de ese tipo además que desgraciadamente son de los que más audiencia tienen que a continuación en el intermedio te ponen un spot de 016 y se quedan tan contentos y dices pero aquí ¿qué está pasando? ¿estamos locos o qué? Sí, yo creo que ahí debe haber organismos que velen por bueno pues por el control y la ética no estamos hablando obviamente de controlar el contenido de un programa pero sí cuando eso es bueno se sitúa fuera de la legalidad porque directamente justificar una agresión sexual es estar fuera de la legalidad eso ya es delictivo no se puede hacer apología de las agresiones sexuales porque se hace una apología del delito y no se puede alimentar una imagen de desigualdad entre hombres y mujeres y de dominación de los hombres sobre las mujeres y menos en un servicio público porque una televisión es un servicio público y eso no lo podemos olvidar por muy privada que sea la televisión que emite no deja de ser un servicio público porque emite a través de una concesión pública ¿no? Por esta es la campaña que nos ha presentado hoy Mónica Oltra que ya lo hicieron el día de ayer no hay excusas vamos a por ellos Mónica te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta nuestros estudios te vemos bien fuerte activa en primera línea físicamente lo llevas bien todo bien ahí vamos aguantamos esto es una carrera de fondo así es que hay que aguantar muy bien Mónica muchísimas gracias gracias a vosotros enhorabuena por la campaña gracias hasta luego